¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vengan los amigos de Molina y de todos los libres! ¡Vengan los amigos de la México de Molina! ¡Este cerro y Molina! ¡Hay gran empresa de Molina! ¡Vengan con la gotilla! 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 Entre maras y las niñas Vivina va a bailar Todos nuestros cuentos Vivina va a bailar Todos nuestros cuentos Por los ojos en el cielo, mi vida desde allí, la puntería, mi vida desde el mar. Casi la viña, con tu corazón dispuesto, morir a esperar, mi vida desde allí, la punta, 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 mi vida desde allí. Casi la viña, con tu corazón, mi vida desde allí, la punta, 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 mi vida desde allí, la